...que al final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Seguimos en Jolifo Deportes, en este caso en el Club San Pedro, con dos protagonistas también del club que se encargan del bufete y de la entrada. Sus nombres, Cintia. Julieta. Julieta, ¿qué es lo que haces vos en el club? Estoy un poquito en el bufete, un poquito en la puerta. ¿Cómo es que empezaste a venir acá? ¿Por tus hijos? ¿Por qué? Por Hernán, que empezó a jugar, le gustó y bueno, de a poquito vamos acompañándolo. Y eran pocos los papás que estaban, así que de a poco nos fuimos integrando y ahora somos bastante, por suerte. ¿Y en tu caso? También lo mismo, por mis hijos y bueno, nada, vinieron acá y de la misma manera. Había pocos papás, pero mucha onda, así que acá estamos. ¿Cómo es el trabajo que realizan ustedes? ¿Qué es lo que hacen puntualmente? No, o sea, mi marido entró en una categoría y yo como que estoy al lado de él y bueno, los domingos que jugamos acá doy una mano con lo que sea. ¿Y cómo es pasar un domingo en familia en el Club San Pedro? La verdad que nos cambió mucho la vida, porque nosotros nada de fútbol, cero fútbol, hasta que el año pasado arrancó con esto y nuestros domingos cambiaron totalmente, porque ahora es todos los domingos en el Club, acá o en cualquiera. ¿Y cómo se organizan con la escuela? No, bien, el colegio bien, aparte de los días de semana entrena muy poco, porque primero está el colegio. Y como le costaba un poquito, el entrenador nos dejó. O sea, que entreno solamente los sábados bien, a full, y los días de semana no tanto. Y, Cintia, ¿cómo está la institución a nivel económico? Mirá, yo acá toco de oído, o sea, yo vengo, doy una mano con lo que sea, pero no soy. Eso le tendrías que preguntar a Juli. Contanos vos. Bueno, y mirá, lo que sea a nivel económico, estamos recibiendo subsidios por parte de la municipalidad. Es más, la semana pasada, creo, 10 días atrás, recibimos el último de 2.000 pesos. Y después, lo único que tenemos de ayuda es eso que ves ahí, que es el bufé, que lo organizamos también los papás con Mariana, que también ahora no está, pero es más que nada el bufé y lo poco que nos da la municipalidad. Lo poco, que es mucho, en realidad. Ustedes dejan bastante cosas de lado por participar y por estar acompañando a sus hijos. ¿Cuál es la satisfacción que les da esto? Bueno, cambió muchísimo la categoría de mi hijo, por ejemplo, que iban para atrás mal, y la alegría que nos vienen dando ahora, que vienen ganando los últimos partidos. Así que eso ya es una enorme satisfacción. ¿Y a vos qué te deja trabajar acá? ¿Un trabajo ad honorem y con el corazón? Mirá, a mí, para empezar, siempre me encantó el fútbol y es algo que disfruto para mí. O sea, fuera de que sí, que por ahí hay que levantarse temprano, dejar cosas de lado, la verdad es la paso bárbaro porque me encanta. No puedo decir que esté sacrificando mis domingos porque no, me encanta. La verdad que como familia también es hermoso poder estar acá con ellos todos los domingos. Una vez que se esconda la luz y el motor deje ya de rugir, todo aquello que elegimos tendrá sentido. Es la séptima que corro, es la primera como intendente electo. Todos los años hay algún motivo diferente, en el pasado fue como intendente interino, pero la idea es venir, participar, estar al lado de la gente, mostrar que a pesar de mi empleo, que me ocupa todos los días de la semana, y los daba, los domingos, los feriados, uno puede practicar deportes, correr, aficionadamente, obvio, que los verdaderos maratonistas llegan rápido. Yo la disfruto, la corro, la verdad es que voy disfrutando en todas las esquinas de la gente. Y bueno, muy contento de que sea el año 25, que esto arrancó mi papá y que lo podamos seguir. Su padre decía más temprano que esta maratón hay muchos jóvenes. ¿Esto es una excusa más para agruparlo? La verdad es que sí, porque son 10 kilómetros y medio, o sea, entrenando un poquito se llega y los pibitos pueden llegar aunque no entrenen. Entonces, la idea es convocar los que corran por las calles de su ciudad, donde todos los días pasan, caminan, toman el colectivo. Estoy muy contento de que venga gente de otros lugares a disfrutarla, está muy bien organizada. Los que saben de carreras, dicen que es una carrera muy buena, muy difícil, porque tiene subidas, bajadas, el cemento te endurece un poco las piernas. Yo no corro otra que esta, pero los que corren otras dicen que es muy buena y que está muy bien armada, así que felicito a los organizadores. Y la juventud participa hoy, que está teniendo en cuenta mucho más el tema de salud. Que entrenen la semana, que se cuidan las comidas. Y también ayuda a vivir como persona, ¿no? Sí, en estos últimos años se tocan temas que antes no se tocaban, ¿no? El medio ambiente, la salud, el alimento saludable. Y los jóvenes están criados, gracias a Dios, con este nuevo mensaje de temas que antes no se hablaban. Así que todos entiendan que la vida es saludable, la salud, practicar deporte, oxigena la cabeza, te aleja de las cosas malas, que es muy importante. Y bueno, el municipio por eso ofrece tantas actividades. Más allá del tema de que usted es abogado, pero que la gente sepa, para estar sano, para estar bien, entrenarse en la semana, poder caminar, poder hacer algún deporte. Hay que, si se puede, con un profe mucho mejor. El profe te guía, te dice lo que debes hacer para cada edad, según los horarios de cada uno. Y el municipio los ofrece gratis. Entonces la gente puede acercarse, puede venir al municipio. Todos los días hay profesores que te asesoran para que cada uno practique la actividad deportiva que quiera, según las edad y según los gustos. Así que a todo el mundo, se los recomiendo. A mí me hace muy bien, porque no tiene nada que ver ni con estar más o menos flaco, ni con estar mejor o peor en cuanto al estético, sino que tiene que ver con la salud. Y bueno, está bien comprobado que el que practica deporte vive más o menos. Y que sé que las pruebas atléticas que se hacen en los distintos municipios se fueron cayendo, la nuestra no. Los otros días justamente charlábamos, hubo otros municipios que la hicieron, pero ninguno pudo persistir a través del tiempo con nosotros. Existen las grandes maratones que se realizan en algunos lugares, pero las de asilas municipales, con esfuerzo municipal, con trabajo municipal, no. Doctor Mussi, ¿esta maratona es una excusa para reunir a los jóvenes de Berazategui también? Efectivamente, hay muchos jóvenes, muchos más que otros años, y eso es muy bueno. En los primeros tiempos era más para gente grande, teníamos más veteranos que jóvenes. Ahora, me decía Terminielo, se invirtió el coeficiente, hay muchos más jóvenes que veteranos. Una palabra mucho. Con respecto a Saverio Terminielo, ¿un ejemplo de cómo se sigue? Un ejemplo, un hombre que sin pedir nada, brinda todo, da todo, y lo hace con mucho amor. Encontrar gente así es la que hace que podamos persistir a través de los años. Y bueno, Saverio es uno de esos héroes anónimos que hoy cumple 25 años con la maratona. Como médico, usted que siempre pregonó la prevención antes que la curación, el hecho de que los jóvenes hoy se hagan un ratito en la semana para entrenar, que vengan a correr, ¿habla que tenemos un mejor futuro por delante? Seguro que sí. Esto vale mucho más que muchas unidades sanitarias. Yo siempre digo, el deporte como mecanismo de prevención es fundamental, sin ninguna duda que es fundamental. Y en la medida que el advenimiento de los jóvenes a las disciplinas deportivas se vaya produciendo, seguramente va a haber muchos menos enfermos, seguramente. Bueno, acá disfrutando de esto que realmente es una fiesta para Berazategui. Costó mucho trabajo, en los comienzos, hoy prácticamente la carrera se hace sola. Y Berazategui, el objetivo que yo me propuse hace muchos años, hoy realmente está ampliamente logrado, el ver este espectáculo que es en Berazategui. Si se hace sola es muy difícil, porque nosotros lo vemos como estaba la primera vez, cuidando todos los detalles. No, eso sí, no hay que dejarla caer, hay que seguir trabajando para que sea realmente una fiesta. Rodrigo, ¿quién está hoy en esta maratón? ¿Quién es atleta de primer nivel? Prácticamente está en todo, lo mejor de la República Argentina. ¿Está un clavo compa que quiere repetir? Sí, está Matías Ró, también, que viene de ganar la fiesta en Valla. Ulises Sanguinetti, el chico de Tres Arroyos. La chica de Córdoba, que viene, que sale también en la Valla. Está en todo, prácticamente está lo mejor de la Argentina. Bueno, ¿qué se puede decirle a aquel que alguna vez lo vio hacer esto, con muy pocos elementos, y hoy con todo este apoyo, que significa que esta prueba es una de las más importantes del país? No, yo, yo siempre digo, esto si no hubiera sido por el Dr. Mussi, esto no se hubiera hecho. Él siempre apoyó esto, y Movedel está acá, y estuvo en todas las ediciones, los 24 años estuvo a cambiar estrategia. Desde hace 25 años que venimos acompañando a esta maratón, siempre presente. Yo no corro, pero la verdad que es entusiasmo ver cómo la gente viene a correr. Este año ha habido más gente, me parece, que el año pasado. Y bueno, esperemos que lleguen pronto. Esto es lo todo que esta carrera, más allá del atletismo, tiene que ver con el tema del vidrio. El Stegui está muy ligado al vidrio y a Rigoló, prácticamente son sinónimos. Sí, son sinónimos. Han crecido Berazategui y Rigoló de la mano desde siempre. Y bueno, aquí es la capital nacional del vidrio, ¿no? ¿Tiene la primera vez que corres? Esta carrera, sí. ¿Cómo te entrenaste para llegar hasta acá? Me estoy entrenando hace un año en el polideportivo de Berazategui con el profesor Leo. La semana pasada corrí la maratón de plátanos en la caseta de Lourdes. ¿Cómo saliste en esa maratón? No vi la clasificación, me dio la medalla, pero no me quedé. Y ahora, esta semana me entrené para esta carrera. ¿Vos sos de Berazategui? Soy de Berazategui. ¿Por qué este año se te dio para anotarte y empezar a correr? Porque el año pasado empecé con el tema de acletismo, me gustó mucho, representé a Berazategui en las bonaerenses y sigo entrenando para ver si puedo viajar a Mar del Plata y representar a Berazategui en el acletismo. ¿Y qué opinión te merece de esta maratón en particular? Muy larga, complicada, te cansa pensarlo, pero no hay que pensar en eso. Y bueno, para mí mi objetivo es llegar, terminar. Salí sexta. ¿Sexta en qué categoría? 55 en más, porque yo no tengo categoría, porque tengo 67 años, bueno, y la peleo cada carrera, pero creció bien. Vimos que en el podio tuvo un abrazo muy afectivo con el intendente, ¿cuál es su relación? No, después de que yo corro para el gimnasio. ¿Qué se siente representar a Berazategui en tantas oportunidades? Siempre aquí, representé acá el gimnasio, en un momento que empecé a correr, siempre representé a Berazategui. ¿Cómo empezó a correr? ¿Cuál fue el momento en el que se decidió a empezar a competir? Bueno, empecé a competir cuando me retiré, me jubilé, estaba en la policía y bueno, ahí fue cuando yo empecé a correr. Bueno, y hace 13 años que corro, fui a Brasil a correr, fui a correr a las tres ciudades de Chubut, los 42 kilómetros, y salí primera en la categoría y bueno, y acá siempre estoy en el podio. ¿Qué le diría algún consejito a aquellas jóvenes que están iniciando en esta competencia? Bueno, diría que se animen a correr, que si no es para correr, bueno, otro deporte que es muy lindo.